Ese es un acto delincuencial frente al cual nosotros reclamamos la intervención de la Junta Central Electoral como responsable de la garantía de los candidatos y las candidatas según la ley en este proceso electoral. Y en el día de mañana, nuestro delegado político y nuestro gabinete jurídico estarán presentando ante la Junta Central Electoral el reclamo de una investigación profunda y que llegue a final sobre este hecho. Queremos decirles que no andamos haciendo alardes de guapos ni de valientes, pero que el miedo no va a dirigir. No van a intentar acallar, ni acobardar, ni asustar, ni al pueblo de Baní, ni al pueblo de la provincia de Peravia, ni al pueblo de la República Dominicana. No hay una voluntad mayoritaria de cambio de este país, de esta sociedad, que les regaló al PLD 20 años de gobierno y lo tiraron por la borda miserablemente sin resolver uno solo de los problemas básicos de la República Dominicana. Se burlaron de este país, le dieron la espalda. ¡Gracias!